de ponches y un whip de 1.14, el pitcher del año una vez más César Valdés con una actuación superbra. Repetimos que los Tigres el año pasado fueron líderes en efectividad con 2.27, en whip con 1.14, también debateo en oposición 2.05, el picheo fueron segundo en picheo. Segunda Valdés es el lanzador y el receptor es Michael de la Cruz. Adelante Don Ildefonso, se abre aquí la cartelera para los Tigres en el Estadio Quisqueya. Y ya estamos en el camino. Foul, el batazo aquí de Junior Lake. No bate este foul, protege todas las bases, tu salud, tu vida, tu auto, tu hogar y tu empresa. Humanos Seguros. Un extrae la cuenta para Junior Lake, que es el abridor del equipo de los Leones del Escogido, jugando en el jardín de la derecha, otro batazo de foul. Que no te punche la acidez, toma Omepra Solvamey, Omepra Solvamey en tu farmacia favorita. Rápidamente está en el hoyo Lake. Valdés, la carta de triunfo del equipo de los Tigres del Licey. El hombre de las cinco letras, César Valdés. Llegó bajo el picheo ahora. Una bola de suscríbete, el conteo. Valdés es un hombre que trabaja rápido. Se empareja la cuenta ahora en dos y dos. Rodríguez, el jardinero central, está en el círculo de espera. Va a ayudar de que la lluvia retrasó el partido y también la asistencia. Se esperaba una mejor asistencia aquí en el día inaugural. Se metió en la cuenta grande ahora, Junior Lake. César Valdés. Como el gran caballo de los Tigres. Pasó por el lado derecho en zona foul. No, Patez de Fábulo. Te protejo siempre con soluciones ágiles y sencillas. Humanos seguros. Quiero recordarle al público que ya se está utilizando el reloj de entre picheo y picheo. Las bases son más amplias. Estamos utilizando las bases nuevas. También. Línea hacia el jardín de la izquierda. Se detiene allá en la inicial, Junior Lake. Vino con una muy buena comida ahora, Valdés. Conteo de tres y dos. No quiso perder a Lake. Vino con una bola rápida por el centro y le estaba esperando ahí Lake. Dale un batazo de hit a tu saludo con los medicamentos enéricos. Línea azul. Línea azul lo productor con calidad certificada. Calidad Infaca. Ese jugador llegó sano y seguro con mecha.